¿Qué es el proyecto Impulsa? Desde Impulsa Cruz Roja intervenimos con personas que cuentan con importantes barreras y dificultades en su camino al autoempleo, actuando para reducir las brechas de género, promoviendo sus competencias emprendedoras, facilitando el acceso a la financiación y ofreciendo un asesoramiento personalizado. Resultados Desde su lanzamiento en 2008, hemos dado respuesta a más de 16.000 personas interesadas en el emprendimiento, apoyando la creación y consolidación de 1.700 empresas. Y ahora, damos un paso más. Los premios Impulsa al autoempleo apoyan y reconocen las iniciativas de autoempleo y consolidación de negocios, promoviendo la igualdad de oportunidades en el emprendimiento. Apúntate a la tercera edición de los premios Impulsa al autoempleo de Cruz Roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!